El cero sigue su camino sin detenerse a pensar Vive de impulso sin saber a dónde va a llegar Pero en su andar heredad solo necedad Sus pasos lo llevan a un futuro de soledad Herederos de necedad son los que no buscan la verdad Pero los prudentes con sabiduría se coronan de paz y armonía El prudente se detiene, observa y reflexiona En cada decisión busca la luz que lo corona La sabiduría es su guía, es su mayor honor Y en su vida brilla como un rayo de sol Herederos de necedad son los que no buscan la verdad Pero los prudentes con sabiduría se coronan de paz y armonía Herederos de necedad son los que no buscan la verdad Pero los prudentes con sabiduría se coronan de paz y armonía Prosigas el camino sin pensar, busca la verdad antes de actuar